Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien de nuevo aquí compartiendo muy buena información para el equipo Team Bottom Line No Excuses. Con nosotros, Fanhancer, director ejecutivo, y Adrián Herrera, director ejecutivo. Bueno, es una de las preguntas que recibo frecuentemente y que quisiera que tú me ayudaras, que ustedes me ayudaran como líderes, es, ¿qué es lo que debo de hacer para que mi equipo crezca lo más rápido posible y sea exitoso? ¡Wow! Pues sí, es una de las claves que yo aprendí con mi mentor, Frank Hansen Jr. Él lo que me dijo es que inmediatamente usara las herramientas que me llegaron a mi kit. Y para mí fue bien importante, obviamente, tener muy pocos días en el negocio. Y él me sugirió que hiciera un business lunch party, que viene siendo hacer una reunión en tu casa, compartir la oportunidad con las personas. Y wow, es increíble cómo realmente, yo hice tres reuniones en mi casa, y esas tres reuniones, entraron unas cuantas personas que se han duplicado en los últimos meses. Y realmente yo le sugiero a la gente que hagas tu reunión en tu casa, tiene información en el paquete. Y wow, para mí ha sido lo mejor y yo le recomiendo a la gente, no dejen de hacer los business lunch parties. Aquí están las invitaciones. So, Frank, can you tell them a little bit, ¿lo vas a compartir un poquito? Yeah, pretty much. With the business lunch parties, it's a great way to launch your business. It's the most important way to launch your business. And the purpose of that there is we understand that not everybody can get in front of a crowd and show the presentation. And that's the whole purpose of the business lunch party. Now, in the business lunch party, you invite your friends and family over or just appointments that you know to your place. It can be at your home or a neutral location to where you will present the opportunity to them informed by the form of using a DVD. And you just have some general information about the products and services. And basically, you will show them your myutilitybrokers.com forward slash your URL website. And it will basically give them a chance to plug in their numbers at the left-hand side of how much they can save. And then you should present to them the opportunity of how they can make money off their own products and services that they're already using. And what they can share is, obviously, we can share. We have the invitation. In the meantime, when you register, make a reunion in your house, invite them in your house or in a large place. What good is that we have the DVD, where you can show the presentation. If you can and you are ready for the presentation, you can put the DVD. They can see the plan of compensation. And you can also show the page of My Utilities, where they can see and see that they can earn. You can spend money, where they can spend money on their own business. A commercial business plan. Bueno, como ustedes pueden ver, yo creo que es la clave del éxito. Es importante que lo hagamos porque muchos quisiéramos tener una oficina y, sin embargo, no la tenemos. No la tenemos que hacer, simplemente tenemos que tener la decisión de hacer este negocio. Lo podemos empezar en la sala de nuestra casa, en cualquier parte. De verdad que funciona y esto funciona muy bien porque aquí está el ejemplo de que efectivamente está funcionando el business launch party. Muchas gracias Los invitamos a que se conecten al sistema El número va a aparecer ahí Si nos tienen alguna pregunta Llámenos Estos videos van a estar En unos cuantos días Van a estar disponibles en www.frank23.com Va a haber una página Que es un link Que se llama Escuela CCM en español Es para ustedes Estamos haciendo estos videos Los primeros videos Realmente queremos que tengas éxito Y este, wow Felicidades nuevamente Así es, muchas felicidades Y ojalá que tomes tú la decisión Si quieres informarte aquí con nosotros Al Timbar Online Excuses Marca al 858-233-9390 858-233-9390